No ocupas un chalán, ya tengo dos o tres que son muy huevones y no hay como corrernos, la verdad. Aquí en el grupo de Javier Barranco, no hay dos staffs, de uno a dos staffs que son muy huevones y no hay como corrernos, la neta. No hay otro, hay otro, hay uno o dos que son muy huevones, a los Estados Unidos, a donde vayamos a trabajar, ahí se hacen tontos y no hacen nada, no bajan las cosas, les dejan los trabajos a otro. Así es, mis cojeros, pero de eso, ya les tengo que pedir el agua. Si por decir las cosas como son, algunos que otros piensan que soy un canadón, un culero, un maforo, lo que sea, lo siento. Yo tengo una onda y soy otra madre siempre y todo, pero no más, no andes confesada, porque después sí, yo les digo lo que es. Y aunque se agüite, yo no estoy hablando de ahí en el trabajo de los staffs, mi primo trabaja contigo. ¿Quién es su primo? ¿No será uno de los huevones con los que estoy hablando? A ver, a ver quién es su primo, yo le voy a decir quién es su primo, si es uno de los huevones que estoy hablando, le voy a decir para que hable con él. Es que estoy hablando de dos o tres huevones que hay ahí en el grupo de los staffs, porque quieren que les dé trabajo. Si no solamente ya tengo en la mira, en la mira uno o dos huevones que van a correr, ahí van a entrar. No, 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 no. Ya que corra uno, dos, que tres, que traigo en la mira, ahí les voy a decir cuando venga el vacante. Porque no es posible que se les pague Dios quizás estos cabrones y son muy huevones, están bien pagados. Y no más para venirse a pasear, no todos, hay uno, uno que otro que son muy huevones. Y eso pues no, así no, dame trabajo y torne los huevones, sí, hay un huevón o dos que estoy seguro que van para afuera por lo eguitito, lo eguitito. Así es que ahí les voy a avisar, toca mi boda, claro que sí, aquí estamos en la ciudad de Guadalajara, en el aeropuerto de la ciudad, de la bella ciudad, bella y hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí andamos a salir del barranco, muy contentos con nuestra gente de aquí de Guadalajara. Y es la todisísima madre mi gente de por acá, a mí me gusta mucho Guadalajara, la verdad que es una ciudad muy bonita, la gente es bien a todas las madres, hay muy buenas comidas, hay mucho para donde ir, hay mucho para donde pasear. Uy, ya vete pues a vivir para allá, van a decir, no, cualquier ratito, no creo que no, así me vengo. A vivir para allá.